El Instituto de la Ingeniería en España ha sido el escenario de unas jornadas donde expertos y responsables de administraciones públicas han puesto ideas en común sobre las soluciones para la conservación de las tablas de Daimiel, con la solución que puede plantear derivar agua de la tubería manchega como eje transversal de las opiniones de varios de los ponentes. Hay que encontrar un equilibrio, es evidente, y ahora quizás ese equilibrio sea este mantra que estamos repitiendo desde hace un buen rato, la tubería de la llanura manchega. Las reglas de explotación del trasvase permiten enviar hasta 50 hectómetros cúbicos de agua a la cuenca alta del Guadiana y 20 para las tablas. En la cita denominada a las tablas de Daimiel, espacio protegido y organizada por el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible del Instituto de la Ingeniería, ha participado el exconsejero castellano manchego Francisco Martínez Arroyo, quien ha sugerido potenciar la tubería, regularizar pozos o limitar el grado mínimo de la uva que entra en bodegas todo desde la base de un cambio de modelo productivo necesario en el territorio. Bueno, pues es el momento de darle otra vuelta de tuerca y mi propuesta en ese sentido es avanzar a ese modelo de cambio productivo. Para que esto sea rentable, no solamente hay que apostar por los leñosos en campo, sino que hay que apostar por la transformación industrial en el territorio. La consejera regional ha sido la encargada de fijar los objetivos prioritarios para conservar la buena salud del humedal castellano manchego, poniendo el acento en la necesidad de compatibilizar la biodiversidad con la agricultura. Uno de esos objetivos, evidentemente, es el mantenimiento de la biodiversidad y de lo que tenga que suceder en el entorno, eso sí, ahora ya acotado de las tablas de Daimiel. Eso es muy importante porque hay que tener en cuenta que ahora mismo, como consecuencia de las bajadas de nivel tan importante del agua y de tener una lámina estable de agua en las tablas, está ocasionando problemas de pérdida de la biodiversidad. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, o el director del parque, Carlos Antonio Ruiz, han sido otras de las autoridades que han sumado fuerzas en unas jornadas donde ha quedado patente la importancia de proteger uno de los dos parques nacionales de Castilla-La Mancha.